Seguimos con Juan Antonio Ferreira. Ah, con Jaf. Pará, pará, que puse la cortina equivocada. Estuvimos ahí viendo el recital de Jaf, con la familia Henrik. Estuvo también, mañana vamos a tener a, no, mañana, no, la semana que viene, estoy en cualquiera. Vamos a tener a Heredia, a nuestra amiga Heredia, que también estuvo viendo el recital de Jaf. La encontramos ahí. Ah, sí, en Apocalipsis. Ahí está. Ahí estuvo el Matio Rodríguez haciendo la cobertura. Exactamente. Adrián Heredia. Adrián Heredia, no me acuerdo del nombre. Perdón, Adrián, estoy con muchas cosas en la cabeza. Descabezado. Bueno, Pablito Jaf estuvo en Centro Cultural Güemes. El Güemes, ahí, y el Mati presente ahí. El Mati, lo vi. Lo vi al Mati, sí. Gracias al staff de Pico Pala. Bien ahí. Bueno, a ver, vamos a ver a Jaf. Cobertura de Pablo Araos, el equipo. Ahí estuvo Juan. Bautizan a Luis y yo en el nombre de Dios. Descubren que tienen un ser superior, los pastores al viarren un don especial que viene a salvar nuestro mundo. Entonces comunican a la humanidad, la noticia se expande por todo el lugar. Después de medianoche, se escuchó la información. Entonces prepara su cura. Ahí estamos, mirá. ¡Qué cierre, eh! ¡Qué cierre! ¡Qué final! ¡Qué final, Pablito Araos! Bueno, buenísimo, eh. Che, ¿cuándo aparecen los Guasones ahora? Guasones viene ya. ¿Ya? Ya. Ya. Bueno, cuente, a ver, ¿qué onda Guasones? Ahí estuvo Constanza Juan, que se integró también ahí al equipo. Cada vez son más. Sí, sí. ¿Va a ser despedida de fin de año o no? Mucho presupuesto. No, obvio. Porque si tiene que ir todo el equipo de Pablo Araos, va a tener que bancar usted ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a tener que buscar sponsors. Más sponsors, por favor. Claro, más carnicería que se comuniquen con nosotros. Muy bien. Bueno, ahí Coti se hizo presente en el show de Guasones. Sí. En la Plaza de la Música. Ajá. Así que nos ofreció estas increíbles fotos. Estamos por todos lados, estamos, en todo el país. Gracias, Constanza. Vamos, vemos. Nena, vivir con vos fue como haber nacido en Chernobyl. Un día me tuve que ir, la bomba te explotó. ¿Qué pasó? Yo no sé qué esperabas de mí. Un desconocido a mí, me lo hiciste sentir. ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué te crees? Que estoy a tus pies, que el mundo va a girar por vos. Vos sabés si mentir es lo mejor para los dos. Esa fue tu decisión, nunca me dejaste hablar. Eso fue lo que querías, pero no estuvo mal. Eres un huracán, una maldición. Como un ciclón, se ha pasado. No hay más a sentir, un pacto entre los dos. Porque prefiero ir con el diablo, que me entienda mejor. No hay más a sentir, un pacto entre los dos. Con su música, el mono relojero, clásico de clásicos. Ahí estuvo Juan Atencio foteándolo y primero, obviamente, a Portátiles. Claro. Lo diseñó. Claro que sí. Aquí con nuestro amigo Luisito Beretta. En guitarra. En guitarra. Se presenta solo. Por lo menos hasta hoy que tocó Danay. Claro. Ah, pero ahí fue ahí cantando, agitando a la gente. Sí, 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 sí. Me gusta el circo así. Me gusta estar presente, pero bueno. Muy bien. Bueno, vemos eso, ¿eh? Dale, Capanga con Portátiles. Vamos. Lonely 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 Rock, rock, me vas a matar Rock, rock, te quiero decir Después de andar junto tantos años Ya no puedo más Me quiero dormir Tengo en la cabeza Más que un torso a contra mano Venga, resaca y me sienta mal Después de todo hacia la vida Después de todo hacia la vida Venga, resaca y me sienta mal Después de todo hacia la vida Venga, resaca y me sienta mal Todos nos vamos al mismo día ils Rock, rock, pues día, mamá Rock, rock, me voy a topión 125 mil maquita Yo me llamo más, coge mi canción, y la carecita gira y gira en mi cabeza Por la mañana, mi cara resaca y me sienta mal, después de todo, así es la vida Por la mañana, mi cara resaca y me sienta mal, después de todo, así es la vida Juan, 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 atención, ahí va, Juan, atención, muy bien, a pleno, a pleno Lo que sí vi que Luisito Beretta pareció más que el mono de Capanga, che, hay algún arreglo ahí Está todo tuneado por abajo de la mesa Muy bien, muy bien, bueno y ahora sí nos vamos con fluido Vamos con fluido y sus 20 años, ahí en el Güemes estuvo el señor Ale Gómez Un show increíble, yo estuve en la prueba de sonido, grabando también un poco un tema nuevo Que se viene una bomba Bien, bien, Pablito Arauz, ahí en todos lados Saludo a Lolo y a todos Saludo a Lolo, también gran amigo aquí de la casa Vemos entonces a fluido, pista o señal, lo que estábamos escuchando Pero ahora vemos la cobertura de Pablo Arauz y su equipo Ahí en el Centro Cultural Güemes, 20 años de fluido, dale Cada vez que el pulso me tiembra O cada vez que el pecho se cierra Es cada vez que te busco ahí y no te encuentro a vos Siento el aire y su inconsistencia Veo el agua y su transparencia Veo un mundo rodeándome y no te veo a vos No, dame una pista o señal Dame algo que me acerque a tu lugar Dame una pista o señal Dame una pista o señal clara, clara Ya no me excedo más con frecuencia Casi superé mi abstinencia Dejo todo por darte más Y no te tengo a vos Gracias Ale Gracias Ale Ale Gómez Foto De una De una que sí Gracias a todos los chicos Y lo último de anoche fue el Mati Ajá Junto a Fofe Fueron ahí a Casa Brava Ah, mirá Estuvo la presentación De Nompa De Nompa Liese Junto a Kul Adelantando un poco Ajá Lo nuevo de su nuevo disco Ajá Y también adelantando la fecha, ¿no, Fofe? Claro, claro que sí Estuvieron ahí haciendo un ágape para la prensa Y también para invitados e invitadas Que hubo en toda la noche Bien Bárbaro Buenísimo Así que ahí podemos verlo Bueno, dale, lo vemos Ya no, ya no, ya no Ahí voy Pues nada me detiene Si estoy atento a la vida Ya ves que esto no es un juego Cosa seria Si es que estamos en el mismísimo infierno Créeme No quiero exagerar Lo digo Es que Lo veo en todos lados Quisiera despertarme Como si esto fuera un sueño Pero prefiero hacerme cargo Militando los encuentros Porque juntos somos más Juntos hacemos la diferencia No miro hacia atrás Tengo tanto por hacer Porque juntos somos más Juntos hacemos la diferencia Vamos todavía, Matías Vamos, Matías Impresionante, bueno Un saludo a todos los chicos Ajá Pablito A fin de año Quiero la fiesta de Pablo Araos PH Con todo su equipo Perfecto Un día entre semana Mínimo metropolitano, Pato Mínimo ¿De pedido año? ¿Para qué entre todo? Vamos, vamos todos Dale Bueno, Pablito Muchas gracias Impresionante el laburo Gracias, gracias Bueno, la cobertura Como siempre De Pablo Araos PH Fotos Ahí lo encontrarás En Instagram también a él Nos vemos en la próxima, Pablito ¡Gracias por ver el video!